Con ocasión de las festividades de Navidad y de Año Nuevo, enlace noticias, le consultó al párroco del Templo Divino Niño Jesús, sacerdote Rubén Carrillo, sobre la programación a desarrollar por parte de su parroquia. Luego, el 12 de diciembre, vamos a tener también la experiencia de Nuestra Señora en la Advocación de Guadalupe, a las 9 de la mañana, transmitida por Enlace Televisión, y luego, del 16 al 24, vamos a tener la transmisión de la Eucaristía de Aguinaldos a las 4 y media de la mañana. Todos los días nos acompaña un sacerdote distinto de la ciudad para mostrar esa unidad del clero, empezando por nuestro obispo, que nos acompañará el 16 de diciembre. El religioso destacó la programación a celebrarse e invitó a los peligreses a participar con devoción en ellas. El 24 de diciembre tendremos la celebración de la Navidad, a las 9 de la noche. El 31 de diciembre, a las 9 de la noche, también tendremos la Eucaristía de fin de año, dando gracias al Señor por este año, y de comienzo y bendición para el año 2022. Y el 6 de enero, a las 7 de la noche, también con transmisión por Enlace Televisión, tendremos la Eucaristía del Santuario Niño Jesús de la Adoración. Varios de los actos religiosos de la Parroquia de Vino Niño Jesús serán transmitidos por Enlace Televisión en directo.